Música 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 ¡Hola Platinito! ¿Qué tal? Soy Massey y bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en Skywars y Platinito nos encontramos aquí En los ciberes de QCraft Games para probar Un nuevo texture pack para Minecraft 1.8 Y nos encontramos aquí en el Servidor de QCraft Mapa de Tris para echar Una partida con el PvP de la 1.9 Porque desgraciadamente hoy no se que pasa Que la 1.8 no funciona Así que me he tenido que meter aquí en este super mapilla Probando el texture pack Kawaii, osea es la primera, es que lo pruebo Es la primera partida que he entrado y de buenas a primeras Creo que el casco es una especie de squirtle De la vida, no se, algo muy extraño Los cofres son del monstruo de las galletas Y esto es muy trago, un huevoquín del loco que es esto Bueno mía, acabo de encontrar este Para texturas por Youtube y he dicho, oye venga, vamos a grabar Un vídeo por contente, todos los vídeos de texture pack Que estoy subiendo al canal, la verdad que lo están petando muchísimo Le dais un montón de liquicitos y la verdad que yo estoy Muy contento y por eso pues subo más vídeos Porque así que os molan un montón Así que un aplaudenito, si queréis más vídeos como este Van enseñando texture pack, pues troles variados y tal igual Pues simplemente dejar un likecito vale Y si este vídeo llega a 5000 likes vale La semana que viene subiré otro texture pack Por ejemplo, la semana pasada subí el texture pack troll Para UHC, pues esta semana el texture pack Kawaii, hola señor Que tal, oh dios va todo Yo voy en la shit, osea es que no tengo ninguna Pichera y nada, no, a ver compañero Tengo huevos, no tengo huevos Mira, mira, mira Ahí esta, dios es la que lleva What the fuck Vaya la que me lleva compañero Bueno, primero aquí de la partida A ver si encontramos algo de armadura Yo ya os digo que es la primera partida que juego con esto Y no entiendo todavía como son los objetos Solo sé que prácticamente todo es rosa O morado o del estilo así Mira, mira, ay, 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 ay Llego a darle a ese y lo mato también con la huevada Vale, vamos a intentar pillar algo de armadura, tío El huevo kinder Vale, a ver, tenemos por aquí algo No, no tenemos nada, tío Buah, va a venir, va a venir Uff, uff Revienta, revienta El hacha revienta Ostras, ostras No, no, me esta pegando muy rápido, eh Vale, vale Pero por que no lo puedo pegar Madre mía, tiene un lag este hombre Tiene un maldito lag Que flipa Muérete Ah, se cae sin hacha Pringao, pringao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? Mía, mía, quiero empupear Mía, mía, mía Toma Muérete ahí, chaval Muérete Vale, perfecto Otra kill Creo que este señor sí que iba full equip Con lo cual vamos a aprovechar esto para equiparnos Pelitos de diamante Y pantalos de diamante Tío, es que la armadura es un maldito squirtle, tío Fijaros, soy un de squirtle ¿Qué troleada es esta? Oye, que quedamos 6 personas ¿Está bien? Bueno, solito a todos los platonitos Y no sé, es muy raro para mí Ponerme un texture pack El cual no he utilizado nunca Y segundo Pensaba que era un cubo de lava, tío Un cubo con agua Vale, esto es un cubo con agua Interesante, vale Pero el cubo de lava como es Mola porque Creo que En la armadura de hierro Es un Charmander Y la armadura de diamante Es un squirtle, tío O sea Madre mía, que cosas más raras, tío Señores Ostras, hay un team ahí delante Madre mía Madre mía, más si el kawaii Los va a reventar a todos Veniros Veniros para aquí Mira, oh, oh, oh Sí, sí Mira, este se nota que no tiene lava, tío Este para acá Oh 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 Ese sí que no tenía lava Es que se nota, tío Se nota desde un T Vale, vale A ver si aquí hace puente lo mato, eh Vamos No, no llego No llego ni de fly, chaval Vale, vale Aquí mato al siguiente ¡Alessi! 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 ¡Que te muera! ¡Eh! Quiere hacerme la del lío, eh ¡Señor! ¡Ay, que se cae! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! A ver, tengo un arco, señor No sé cómo lo ve usted Pero yo tengo un arco ¡Eh! ¡Te van a disparar por detrás, señor! ¡Señor! ¡Te van a pegar por detrás Y te van a reventar lo que viene siendo todo el culito! ¡Eh! ¿Qué pasa, señor? ¡Venga, huevoquillo! ¡Muere! ¡Pfff! ¡Me has hecho KS, tío! ¡Me has hecho KS, maldito! Vale, ahora voy a por ti Creo que queda este señor de aquí O esta señora Squirtle Y luego queda otra persona más Mira, mira El tío se viene como diciendo No, a por mí no vengas Tranquilo, tranquilo, señor ¡Yo voy a por ti! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, primo! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dios, el lag que hay, chaval! ¡Cube, el lag! ¡Ha vuelto! ¡Eh! 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 ¡Si lo estoy pegando! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga! ¡Vualá, primo! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Vale, vale, con cuidado Con cuidado, primo Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Eh! Vale, me ha salido de oro ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Muere, primo! ¡Muere! ¡Que soy el tío más kawaii del universo Y tengo que ganar esta partida! Vale, vale Lo matamos, lo matamos, lo matamos ¿Qué pasa, primo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Estaba ni muevo bloque, pringao! Estaba animado, pringao Se muere, se muere, se muere Vale, vale, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Venga, venga, no tengo pico, tío No tengo pico He ganado, pringao Ahí está, primera victoria con el texture pack Que guay, GG Soy yo o noto un poquito de la gente O sea, me he dado cuenta, me he puesto a ver la anterior partida Y estaba pegando muchas veces al otro Contrincante, o sea, da igual si es 1.3 o 1.8 Y no le estaba dando O sea, al golpe no se estaba registrando, ¿no? Con lo cual, pues, no sé si soy yo, no sé si es el servidor Sabéis el cubelag y tal y cual Pero aquí nos encontramos en la segunda partida Esta vez nos encontramos en el mapa de jungle Como siempre, un saludo a los platanitos Y me había olvidado decirlo, ¿vale? En la primera partida Pero tenéis el enlace al texture pack abajo en la descripción Por si queréis probarlo, por si os mola mucho este texture pack O si queréis hacer un reto O decirle a un amigo, venga, ponte este texture pack Y gana un UHC, o lo que sea, porque la verdad Es muy complicado, ¿vale? Pero es que aquí, ¿ves? Es lo que estaba diciendo Digo, la pechera de hierro es como de Charmander, ¿no? Y este de diamantes de Squirtle Y los de oro, pues, realmente No sé de qué Pokémon es, pero mola un huevaco Y medio, ¿vale? Llevamos muy dopados Vamos a intentar ganar también esta segunda partida Porque hoy la verdad que me veo bastante on fire Aquí con el pipí, y no sé, vamos a intentar Ganarla, yo no aprovecho nada Pero todo depende de si me tocan cosas aquí arriba, necesito Bloques y tal y cual, y también, no sé si Habéis dado cuenta, pero cuando presento el vídeo no se ve Nada, y es que los cristales No son, por así decirlo, transparentes O sea, mira, esto es un cristal normal y corriente O sea, no sé por qué, pero está hecho así, vale Perfecto, a ver, ¿qué me falta? Me faltan Botas y no tengo, bueno, he puesto pantalones De oro, tengo un arco aquí con poder Vale, tengo huevos, esto fue a champiñones Manzanas, tres manzanas de oro, ¿vale? Los huevos Kinder, bolas de nieve, estofados Tal cual, tal cual, vale, y un par de bloques Vale, perfecto, ya tengo todo el inventario Ordenado, con lo cual ya podemos ir a matar al Señor de ahí al lado, que creo que no tiene nada y podemos Aprovechar, pues, que no tiene nada para ir a matarle Fácilmente, bueno, no es que no tenga nada Tiene el esto de Charmander, ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! Mira, 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 es lo que os digo O sea, se ha caído Es lo que os digo, los golpes como que van con muchísimo retraso Y es muy complicado matar a alguien En la una oportunidad porque es que le estoy pegando Y a lo mejor le pego, yo que sé Diez segundos después o cinco segundos después Y es una maldita troleada, entonces quiero suponer Que es Q-Craft, ¿vale? Que no es mi conexión Porque la verdad que no me gustaría que fuera mi conexión La que fuera tan mal, o sea, mirad esto Tío, what the fuck, what the fuck, tío Venga, primo, muérete Muérete, primo, primo, que te mueras Primo, primo, muérete Primo, primo, mira, 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 mira What, what the fuck What the fuck Es que me ha matado O sea, hola O sea, alguien me puede explicar qué ha pasado Y yo le he empezado a pegar al tío De repente no se movía Se ha empezado a mover No lo podía pegar Y me ha matado cuando me había quitado solo medio corazón O sea, what the fuck Yo no entiendo nada Pero aquí nos encontramos en la tercera partida Hasta que estamos en el mapa de Taiga Estamos otra vez sin kits Y sin habilidades Y quiero platonitos Que ya por fin Se ha arreglado el servidor Lleva un poquito mejor Y creo que ahora sí podremos pvpear bien Porque, fíjalo Abro el cofre ahí En instant O sea, creo que ahora sí que va bien Así que vamos a aprovechar Que funciona el servidor Para intentar matar a todo el mundo Y ganar esta segunda partida Madre mía, tío No será porque es tu pack kawaii este Que me va al servidor Espero que no La verdad Porque es que mola un huevaco Y venga, vamos a darle ya amor Al señor barra señora Que tenemos al lado Mira, la luna está debajo Hola, hola señor Otra, otra, otra Vamos a chetar Otra, vamos a chetar Ah, no tiene nada para pegar Pringao No tiene nada para pegar No, la pechera Yo solo quería su pechera Bueno, tenemos una pechera de hilo No pasa nada Fijaros, eh La pechera es como de Charmander Voy medio Charmander Medio Bulbasur Eh, tú, ¿qué haces? No me dispares bolita nieve Que ahora voy a por ti, chaval Y te voy a reventar todo el culito Dios, qué crook, ¿no? O sea, me has dado A través de la mina, chaval Eres todo un crack, eh, compañero Sí, sí Haz puente Haz puente que te voy a dar yo Unas bolitas de nieve ahora, chaval El tío este es el típico Que te tira bolas de nieve Y luego lo matas tú Tirándole bolas de nieve Mira, mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, tú, vuela Vuela, maldito Vale, vale, ahí está Lo matamos, lo matamos ¿Qué pasa, primo? Eh, eh, eh Que no puedo dar Ahí, ahí Venga, vale, venga Eh, talo Tanto reba Al final acabar cayéndote, compañero Yo no sé cómo lo haces Pero siempre te acabas muriendo, tío Esto, esto, esto de aquí ¿Qué es semillas? La manzana que es una pera kawaii O sea, no sé No tiene sentido alguno Pero, ok Vale, quedamos seis personas solo ya Por detrás quedan todos los que estaban al lado mío Ahí delante tenemos a dos personas Yo creo que vamos a ir a por ellos No voy muy chetado, la verdad O sea, espero no encontrarme a ningún tío En plan full diamante Ni nada por el estilo Porque es que no voy a poder con ellos O sea, voy Vale, vale Todo esto está lleno de lava Ok, vale, sí Muy normal Oye, oh, un peto de diamante Lo más normal, no Te vienes por aquí Por una isla, pipá Está todo lleno de lava Nada Aquí no pasa nada Lo normal todos los días en Skyward Vale, vamos a pillar bloques A ver Ahí delante tenemos a uno de Naruto Que va sin armadura Con lo cual Ese señor puede ser easy kill Pero Ah, no, mira Ya se ha equipado Pero primero tenemos que mirar A ver si hay más cositas suculentas por aquí ¿Para qué tenemos? Ah, un montón de bloques Perfecto, perfecto Oye, ya está Vale, vale Solo me ha sido falta esto Es que no tenía bloques suficientes Como para luego empezar a hacer puentes y tal Pero ya con esto Tengo de sobra ¿Qué pata, compañero? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dispare? No pillé arco No creo que en el otro sitio había arco Pero da igual No pasa nada La cuestión es que este hombre Va a pillar O sea, yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Señor Señor, no corras Señor Señor Que estoy aquí contigo Señor 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 Míralo Míralo, pobrecito Míralo Oh, señor Mira, mira Tengo agüita ¿Quieres agüita, señor? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita, señor? Vale, vamos a hacer una cosa, eh Voy a llegar por aquí Y voy a hacer esto, ¿vale? Atento Atento Ahí va, eh Vale, venga Muérete Muérete, primo Eh, eh, eh Eh, que me quede trancado la telaraña Por tu tatis Muérete Muérete Que se muere solo, tío Que se muere solo Que se muere solo el pringado Pues se ha muerto solo Se ha muerto solo En serio Really, nigga Te acabas de morir tú solo, pringado Amiga, que muerte más indecente La verdad O sea, en verdad Estás aquí Corriendo, tal Para hacerlo todo Pero y de repente Te quedas ahí quieto O sea, no sé ni siquiera Porque el tío se quedó quieto En verdad Podría haber seguido en plan No sé, matándome O lo que sea Estaba ahí trancado Pero oye Podría haberme matado el compañero Vale, solo queda un señor Lo veo allí A lo lejos El señor Que estaba al lado mío al principio Uy, estamos destinados Compañero Tú estabas al lado mío Ahora vamos a estar enfrentados Tú contra yo Yo contra tú Vale, ¿cómo va? Va más o menos como yo Un poquito peor quizás Por aquí hemos pillado Mira, las botas de Squirtle Vale, perfecto Vale, pues ya vamos exactamente Igual, compañero No sé cómo lo ves Pero yo tengo cubos de lava Yo tengo cubos de agua Tengo un arco con poder O sea, yo básicamente Compañero Te puedo No, no, no Uf Te puedo reventar Lo que viene siendo Todo el culito ¿Vale? Señor Kid Villa O sea, tú a mí Déjame tiempo solo Venga, venga ahí Venga ahí primo Hay que te cae Hay que te cae Y adiós Y adiós primo Así que bueno Platinitos De verdad Espero que te hagan muchísimo Este video Es que hay un google textur Para kawaii 5000 likes Para subir Nos vemos Otro video Diferente Espero que te hagan muchísimo Apoyar a los programas Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Platinitos Adiós Tío 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 Sí